Cuando un vlog termina empieza el otro Esto de Guillermo está tan tarde editando el vlog No está sirviendo Venimos a comprar las entradas Pero está súper lleno Parece que me compré las por internet Ya, nos devolvimos porque está demasiado lleno para comprar entradas Me encantan estas posiciones pero me siento súper tautofóbico Mucha gente Mucha gente, poco pasión A mí me gusta Y yo aún le temo esta ciudad Amigo Mosqueto, amigo Mosqueto Hola, ¿cómo estáis? Yo quiero un moca latte Yo quiero un americano con un cheesecake de forma Aquí el cheesecake es muy, muy bueno Cuando no hay, mejor no comen nada más Cosa más linda Oh, se me ocurre una idea Yo estoy súper no pescando Yo estoy súper no pescando No estoy súper no pescando No, la gente lo sabe La gente lo ve y lo sabe Vamos, vamos a discutir en cámara ¿Sí que vamos a discutir en cámara? ¿Vamos a hacer esto de nuevo? Intento de cine número 2 Segundo intento fallido Está súper lloviendo Mezcate aquí Viento Dile a la lluvia Que quiero Volar Y volar Estoy con Hace una semana, con mi compañero, sin poder volar, viento, dile a la lluvia, que al final, mirad, mi tiro, ositos, ositos, mirad que lindo, es hermoso, burles, donde estamos amor? no se, cerca de algo, de un mall, no se nada mas, porque estamos acá? porque me compre unas zapatillas, que solo estaban en el Plaza Besta, vinimos a buscar las zapatillas, y cuando tu compras por internet, tienes un plazo de 3 dias de venir a buscarlas, entonces ahora la Connie, esta viendo como comprarlas ahora, con el precio de internet, porque se demoró mas de 3 dias en venir a buscarlas, quiero llorar, no estamos contentos, se me paso la maña, se me paso la maña, si porque tengo las zapatillas, se libera, se libera, se libera, yo no entiendo como la gente piensa, que miran como leo un palo, nunca mas voy a venir a buscar, algo que compre por internet, a un mall tan lejano, mis dias se me van, y no me doy cuenta, bailando al copas, de musica ajena, y sigo sin llegar... Música Música